Yo me he callado dos meses sin dar ni una palabra, sin difundir información, y al final me entero que mi hermana ha sido asesinada por este Joel Pérez. Yo le he dicho a su papá ese día, dame la cara y dime que tu hijo es inocente, y su papá se ha escapado, se ha cogido. Yo le he dicho a Joel Pérez ese día, mi hermana te quería, y mi hermana, de acuerdo a todas estas investigaciones, le quería a Joel, pero él me lo ha matado a mi hermana, él me lo ha matado, ¿por qué? Por las deudas que él tenía, por la supuesta compra de una moto. ¿Dónde está mi hermana? Ahora yo pido justicia. ¿Y saben qué? Esto sí tiene que investigar hacia el papá de Joel, porque él siendo abogado, porque ha pedido el asesoramiento de otros abogados y de un policía, comprometiendo gente, sembrando señuelos, buscar no es solamente ir a un lugar y preguntar como si estuvieras comprando un cefresco, buscar es quedarse en el lugar, acompañar, pero Joel nunca ha hecho eso, él trataba de escaparse, él trataba de decir toda la verdad, y ahora mi familia, mi mamá y mi papá están con depresión. Solo pido, y yo también pido, encontrar a mi hermana y darle una sepultura cristiana. Quiero que se investigue a los papás de Joel, quiero que se encuentre a los cómplices que han entesado a mi hermana. Mi hermana no puede quedarse así. Yo quiero justicia para mi hermana.